Todos sabemos por experiencia personal que una de las reacciones más comunes cuando estamos tristes o angustiados es el llanto. ¿Pero sabes qué es lo que producen las lágrimas? Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. No todas las lágrimas son iguales y no todas tienen el mismo significado. Las primeras lágrimas salen de nuestros ojos cuando nacemos. Es ese llanto que cumple con la función de comunicar. Es la manera que tenemos de hacernos entender. Cuando vamos creciendo, las lágrimas toman más significados. En realidad todos los días, aunque no nos demos cuenta, lloramos un poco. Estas lágrimas son conocidas como basales y son las que mantienen nuestros ojos húmedos y limpios. Otro tipo de lágrimas son las de reflejo, como por ejemplo cuando pelamos una cebolla. Son las que aparecen cuando hay algo que irrita nuestros ojos. Y por último, están las lágrimas emocionales. Esas que expresan alegría o tristeza. De la misma manera que la de un bebé, las lágrimas emocionales nos ayudan a comunicar que tenemos una necesidad. Más allá de esto, los científicos todavía no están seguros exactamente cómo o por qué son útiles este tipo de lágrimas. Lo que se sabe es que contienen hormonas que sirven como una especie de calmante natural. Y esto ayuda a liberar el cuerpo de estrés y a equilibrar nuestras emociones. En lo personal, me gusta pensar que las lágrimas, y en especial las de tristeza, son como el WhatsApp privado de Dios que nos conecta con Él sin siquiera tener que decir una sola palabra. Lo importante de todo esto es conocer cómo es la respuesta de Dios a nuestro llanto. El rey David en el Salmo 40, del 1 al 3, dice que Dios te saca de las arenas movedizas, de la angustia y de la desesperación. Te pone en una piedra firme y te muestra el camino a seguir para que no vuelvas a caer. Todo esto provoca que ahora sientas alegría en tu corazón. Y como si fuera poco, los versículos dicen que el cambio va a ser tan grande que las personas que te rodean van a querer conocer a ese mismo Dios. No tengo dudas de que Él conoce tu tristeza, Él conoce tu angustia y además puede transformar tus lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Si querés conocer más acerca de este proceso que Dios puede hacer en tu vida, te animo a que pidas a nuestros puntos de contacto la nueva revista titulada Mente Feliz. Te la ofrecemos, por supuesto, de manera gratuita. Te mando un abrazo enorme y no te olvides de vivir un día a la vez. Mándanos un WhatsApp al 1162 26 1229 y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.